Bueno, Ronnie Orozco, hijo, hoy marcó unos tiempos muy buenos en la categoría TN y va a ser el debutante este fin de semana. Ronnie, ¿cuál es tu experiencia en vehículos de competencia y cómo se dio la participación tuya este fin de semana? La experiencia que yo he tenido aquí es relativamente muy poca porque la oportunidad que se me está dando de correr es hasta ahorita, que mi padre de todo el tiempo que le ha corrido me ha enseñado mucho, pero hasta ahorita estoy tocando un carro y por lo visto me ha ido muy bien. Esto se dio porque Roger Villalta quiso entrar a correr este fin de semana, pero con el carro de mi papá, que se lo equiló para poder correr este fin de semana. Y me pidió a mí que si yo podía ser el segundo piloto y de momento estoy haciendo todas las vueltas para sacar la licencia de la FIA. ¿Cómo sentiste el vehículo? ¿Era lo que vos esperabas o fue una experiencia mejor de lo que esperabas? Ya lo había probado una vez, andaba en tiempos altos, tiempos malos, porque el carro sí es muy concho, en suspensión, mucho más duro que muchos de los que han dado. Y da miedo, venir del lago, entrarle a la Toyota porque brinca mucho, pero hoy vine y he decidido a bajar tiempos y de los demás uno aprende. He estado viendo a Emilio Valverde practicando ahí y traté de pegarmele para que me jalara y de ahí fue donde hice los mejores tiempos y agarrar línea de carrera y me fue muy bien.